No me fijas, te comprendo, sé que no eres feliz Que todo lo que te he dado, fue muy poco para ti Lo he notado en tu mirada, que quieres volver con él Por mí no hay ningún problema, me tocó la de perder Pero acuérdate de mí, porque soy quien más te amó Sin importarme siquiera, que todo tu amor quisieras en tu corazón Pero acuérdate de mí, cuando sientas que te falta Un cariño verdadero, un amor que es muy sincero Pero acuérdate de mí Lo he notado en tu mirada Y quieres volver con él Por mí no hay ningún problema, me tocó la de perder Pero acuérdate de mí, porque soy quien más te amó Sin importarme siquiera, que todo tu amor quisieras en tu corazón Pero acuérdate de mí, cuando sientas que te falta Un cariño verdadero, un amor que sea sincero Pero acuérdate de mí, cuando sientas que te falta Pero acuérdate de mí ¡Gracias! ¡Gracias!